FISTROTERAPIA ¿Qué? De todos los cupones, ¿qué tratamiento toca ahora? FISTROTERAPIA ¿Y eso qué es? ¿Como los peces esos que te comen los pieses? ¿Te comen el fistro? ¿Qué es el fistro? ¡Mira al fistroterapeuta! A ver señoritas, les toca un tratamiento de... Electroshock Dédmelo al final ¡Cavitación! ¿Qué es cupón? FISTROTERAPIA Lo primero es lo primero ¡Vamos!